El ruido de rotas cadenas perdono a la noble igualdad da su trono dignísimo a Griego das provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responden que supimos conseguir coronados de gloria vivamos oh juremos con gloria morir 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 oh juremos 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 Gracias.